pero 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 porque si a usted le gusta el baile de demostrarlo es como que a veces uno por tratar de demostrarlo lo echa a perder y ese problema a veces de los nervios que uno lo traiciona chica ay mire yo me siento yo me siento nerviosa a la misma vez afligida porque con estos chicos ni una vez ha bailado pero yo si me llegan a accionar yo como mujer le puedo pegar y no me pueden pegar yo por ejemplo de salsa yo no sé nada pero traté de coordinarme con él por ejemplo el baile el otro que me tocó ni escuchado canción de eso ni nada pasan a su puesto voy a pasar una por una de chicas preguntándole qué siente qué siente usted hayon nervios por qué porque no sé ya lo he hecho varias veces pero siempre está ese nervio de ese nervio de ustedes pero a la vez como pensar y si lo he hecho a perder o no pero aquí estoy para dar lo lo mejor ok veamos ustedes cómo se siente porque 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 si se acuerdan la ronda pasada yo no pude salir es cierto de veras que no tenemos ningún lesionado verdad si la unidad que falta la yo es el ni lástima lástima siempre que hay cosas de baile ella está enferma y usted cómo se siente en el ritmo que conozco bien pero no es que en los que no conozco y si me estoy nerviosa por patima usted que la número uno para para el baile y esta vez depende depende si le sale imagínese si le sale pareja 14 no va a salir primero así que como se siente mona y guay nerviosa porque igual aunque uno no pueda va a lo mejor va a estas chicas que tenemos acá a veces si viene con la actitud a lo mejor y si no quiere ser jueza está ocupada no poder o no querés si puedes si quieres también para entonces tenemos una tercera jueza vaya entonces como le yo le digo a usted lo malo suyo la mala actitud que a veces toma porque si en un momento determinado usted se enoja hacia la ya ahí cambia por completo ya y de ahí para allá te perder o sea así por ejemplo yo como locutor o los jueces te dan una mala actuación o te dicen algo que te ofende así como aquel día me recuerdo allá en la empresa que estábamos hablando y dijimos dejarte la gorra mejor de ahí prácticamente se arruina un nombre de tiempo eso te arruina el día así 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 que usted tiene que mentalizarse así como al principio a chiquín que nada la hacía enojar al contrario le pusimos chistín 2 porque por todo se reía ok yo dale a usted no la conocemos bien pero usted si le gusta el humor a usted todo lo toma por el lado amable y eso es bueno porque no se amarga entonces cómo se siente nerviosa ansiosa emoción de todo todo esto y como yo ya quiero ver como primera vez que va a demostrar sus dotes para el baile si es que tiene algún normal usted que la veo así como segura de usted misma pero no hay cosa que no se intente que no lo hagamos exactamente jenny que tal como se siente usted se baila sé que no puedo bailar pero la actitud está un poco así mala porque no le va a dar o sea a la hora de bailar si va a caer ahí ok échese inhalador antes para que se anda bien ok o sea lo que pasa es que esa vez ya veamos si lo que ha pasado en el pasado se queda en el pasado y no le afecta más que en el pasado porque el presente y el futuro usted lo decide ok diabla como usted se siente la verdad que me siento distraída distraída tantos hombres guapos y ante todo una mujer tiene que usar protección así en la cabecita verdad sí 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 ajá porque voy a dar una palabra de bien a las chicas chicas la que le toque conmigo prometo que va a estar en la final por favor chicas elija agarre uno agarre uno silencio por favor rápido 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 así rápidas y rápidas y rápidas y rápidas y rápidas pero no 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 vaya vaya pues actitud a 100 chicas paradas de pie vaya por favor nos vamos a ordenar nos vamos a mexicana tía llane vaya vamos a nombrar un representante vaya aquel de la mexicana y la tía llane y viene vaya chicas por favor nos vamos a ordenar la número uno se queda ya no se la ve si abrimos ya el número si ábranlo 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 ya está ahí no todavía le digo vaya número dos por favor pase aquí la mexicana o es la mexicana 3 aquí no está la ivana 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 va a durar en esta competición de isis baja de la ok entonces ahora viene lo bueno ahora viene lo bueno chico por controlense de sus ánimos aunque chicas perdón para entonces fátima a ver que le dice la suerte dele si acaso toca en un número o en un espacio vacío repetimos el viento le está le está ayudando vaya ahí se topa y topa y otra vez no la tan dura porque no cuesta mucho tiempo esa ruleta nos costó mucho para construirla si así ahora cuando salga que sea lo puesto no 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 vaya más suave más suave más suave que muy fuerte está nivelada está nivelada a ver que la pusieron al revés a por eso lo del fútbol ni eso pues quien han puesto al revés papea hay que poner nombres aquí porque fue lo que aparece ah ponese rápido 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 al arreglo si yo era buena otra vez porque no haya trampas que tenía que darle despacito espérense espérense que solo tiene que darle despacito ay Fátima la Fátima no entiende cómo es esto Fátima le voy a dar una pista solo dele un toquecito así chiquito otro, otro, otro ahí, ahí, ahí Fátima al fin entendió cómo es ah pero es por el cambio de eso es la flechita que necesitamos hay flechito de madera así ve rapidito papá el de madera ay Dios mío estos niños es que es de plato es que es de plato es muy, es muy, es muy, este muy sencillo ajá ay no señor y no vino a la ciudad ay, ay Dios mío y es tan alegre que estaba aquí con el día es que imagínense es que así va es que es lo mismo es que sí es lo mismo saca el volado de blanco es la guacha que tenía por ahí va al frente al frente va la guacha la quebraron ahí, ahí la guacha la guacha la guacha ahí la guacha ahí ay chile ay Dios mío es que eso fue la blanca el sugar es que el sugar le había puesto el otro también ahí la regó eso no es nada eso no es nada el sugar invento eso vale, hoy sí hoy sí, hoy sí vale ajá hijo de pucha que hay cerquita el paseo hijo de madre mucho de Dios ahí se va a ver suavecito 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 vaya al fin Fátima al fin quitemos al seco porque ya tiene su pareja ya vamos a pasar de ahí vaya mexicana espere no que venga esto aquí tiene que ser decidido por ella ya lo vamos a arreglar y ahorita estamos probando nomás ay no qué nervio vaya la mexicana así otra vez despacito no vamos a ir no 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 ¡Mata!